bueno mi linda gente acá nos encontramos con cristian y doña maría mercedes que le mandan una bendición y me acompaña también blanquita y fernando vamos a darle aquí a blanquita que ella le entregue la ayuda y se la manda niña lupe arriba la suscriptora que viene desde pues darle las gracias que me hizo llegar a esta ayuda y pues la verdad estoy bien agradecido y también estoy agradecido con el canal de alex flor y también con mi amita pues gracias a todos por esta ayuda y que diosito me lo bendiga y que sigan apoyando este canal que este canal está bueno está bueno y muchas gracias de todo corazón y que diosito me lo bendiga grandemente la salud de la mamá de cristian alexander ribera flores gracias por esta ayuda ni a luca gracias y espero pues que diosito me lo tiene que bendecir siempre sacándome la victoria y pues también le estoy pidiendo que le apoye a la blanquita a don alex el canal de ellos que no nos lo dejen afuera siempre pero la ayuda de ellos para mi hijo muchas gracias muchas bendiciones para todos y su familia gracias a mi amiguita bueno pues como podemos escuchar las palabras y agradecimiento de la mamá de cristian también de mi parte gracias el apoyo que se ha brindado a cristian y gracias a todos los suscriptores por el apoyo que brindan a mi hermano alex de verdad les agradezco de todo corazón y también nos acompaña que le mandó la ayuda a cristian verdad que diosito me la bendiga porque es una gran obra que está haciendo con él porque él lo necesita se los digo pues de corazón estoy muy agradecido con todos los suscriptores también de parte mía porque también ellos me ayudan y pues también el canal de alex verdad porque gracias al canal de alex blog es como nosotros hemos podido salir adelante porque por medio de ellos suben los vídeos y los suscriptores a nosotros nos ven y nos dan like y también el canal de blanquita acción blog que ya está quiero darle las gracias a blanquita porque ella también me apoya mucho y bendiciones para todos los suscriptores y a todas las personas que están afuera de este país gracias de corazón gracias así es pues gracias arriba por hacer llegar estos 20 dólares a cristian mujer está muy contento muy emocionado porque lo necesita y también aquí a la mamá maría así es pues dios la bendiga a usted lupe rivas de parte de dios tiene la recompensa así que gracias y saludos hasta california si no me equivoco así es que niña lupita gracias dios me la bendiga esperamos que sea de mucha bendición nos va a quedar ahí esta bendición que le ha mandado a cristian yo sé que lo necesita como me cuenta su madre sabemos que sólo ella sabe lo que pasa todos los gastos que ella tiene con su hijo es bastante pero sabemos que yo le pido siempre a dios como yo le estaba comentando la noche sólo le pido a dios que le dé fuerza y fortaleza para que ella pueda seguir adelante luchando por su hijo porque saben y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.